Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cuáles son las mejores ideas para atraer más clientes a tu salón de belleza, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si quieres abrir o ya posees un salón de belleza, es esencial que utilices una serie de estrategias que te ayuden a atraer más clientes, de modo que tu negocio se vuelva mucho más popular y genere más ventas y ganancias, pero es necesario que antes de aplicar algunas técnicas tengas en cuenta varios aspectos generales, primero debes tener claro tus objetivos y metas, además estudia a qué público irá dirigido tu salón, si será de solo mujeres tienes que realizar publicidad enfocada en ellas, no tiene sentido hacerlas hacia niños u hombres. Por otro lado, piensa en los servicios que ofrecerás, así como también lo importante que es tener un personal capacitado. De igual manera, preocúpate por el diseño de tu establecimiento, tanto en el exterior como en el interior, ya que tener una fachada atractiva será crucial para atraer a las personas. También tienes que estudiar tu competencia, saber sus precios, sus estrategias y cómo se maneja, lo cual te será de gran ayuda para que puedas realizar planes de marketing enfocados en hacer la competencia. Por último, no debes estancarte, es decir, innova ofreciendo cortes, peinados y maquillaje que sean tendencia actualmente en el mercado de la moda. Bien, mencionado estos aspectos, es vital que conozcas ahora las mejores ideas para atraer clientes. Una de las más recomendadas es utilizar las redes sociales como Facebook o Instagram. A través de ellas, cualquier negocio puede darse a conocer de forma masiva, ya que estas son usadas diariamente por millones de usuarios alrededor del mundo. En ellas puedes publicar contenido indicando los servicios que ofreces, el espacio del salón de belleza y fotografías, incluso videos de los peinados, secados y demás. Incluso puedes realizar concursos, sorteos y ofertas. Además de esta, usar Google My Business es muy factible. Esta herramienta te permitirá aparecer en Google Maps, lo cual es excelente ya que cuando una persona esté buscando salones de belleza en el mapa, podrá ver el tuyo. Otra idea muy buena es tener Wi-Fi gratis en el negocio, ya que servirá de entretenimiento para aquellos clientes que estén esperando por el servicio. También puedes solicitarle sus correos electrónicos para que puedas enviarles por medio de ellos los servicios, ofertas y promociones que estarás realizando en el salón, y así estén al tanto de todo. Por otra parte, si conoces algún influencer o bloguero, puedes invitarlo a tu negocio de belleza, pues seguramente lo recomendará por sus redes sociales, generando que sus seguidores vean su reseña y te comiencen a seguir. Asimismo, es recomendable que hagas promociones frecuentemente, tales como 2x1 y ofertas especiales en épocas del año, para que capten de gran manera la atención de las personas. Aparte de todo esto, otra muy eficaz es abrir una página web, donde puedas publicar los servicios que ofreces, los datos de contacto, fotos y videos, y una sección de reservas, para que puedan apartar citas de forma fácil y rápida. Una última idea es que realices cortes, maquillajes y peinados a domicilio, ya que en la actualidad muchas personas requieren de estilistas o maquilladoras para que asistan en su casa en el día de su graduación, boda o fiesta. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!